¡Hola! ¿Qué tal amigos? Gracias por estar una vez más escuchando estos nuevos episodios de aquí del podcast número uno, Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que te va a gustar, te va a encantar. Puedes escucharlo donde usted desee con su buena taza de café caliente. Así que mantente en sintonía de Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que llegó para que usted lo escuche juntamente con su familia. No puede escribirle a través de nuestro correo electrónico, solamente para negocio, esami82.gmail.com Lo repito rápido por aquí, esami82.gmail.com Gracias a cada uno por la sintonía, ya somos 482 suscriptores en YouTube. Recuerde si está escuchando a través de YouTube, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube le indique cada vez que nosotros subamos un nuevo episodio. Y recuerde que puede escuchar nuestro podcast a través de las diferentes plataformas y marcarnos con cinco estrellas y dejar también su comentario. En esta mañana del día de hoy, hoy es, vamos a ver qué día es hoy, porque yo no sé ni qué día vivo. Hoy es miércoles 20 de enero del año 2021. Y como ya era de esperarse, ya se ha completado lo que es el equipo para este nuevo programa que viene a través de Telemundo, que se estrena el 15 de febrero con Yvonne Ursini y Gato, que ya brincaron de guapa para Telemundo Puerto Rico. Y ya se ha dado a conocer las nuevas integrantes de este nuevo programa, que el programa se va a llamar Hoy Día Puerto Rico. Y vamos a ver, las que se están uniendo a este nuevo programa es Grenda Rivera y Elizabeth Robaina. Dice, se mueve al nuevo matutino de Telemundo. El programa se llamará Hoy Día Puerto Rico. Dice, Telemundo finalmente anunció todos los recursos profesionales y el nombre que llevará la producción que ha estado anunciándose en las pasadas semanas. El nombre del nuevo proyecto del Departamento de Noticias Hoy Día Puerto Rico y tendrá como anfitrión a Yvonne Ursini y a Ramón Gato Gómez. A ellos se une la periodista Grenda Rivera y la reportera del Tiempo Elizabeth Robaina, así como la analista política Zoela Boy, quien fue anunciada la pasada semana. Dilma Santiago, vicepresidenta de Noticias, indicó en el programa Día a Día que el proyecto tendrá un paralelo en la cadena NBC Telemundo en Estados Unidos. Tanto Rivera como Robaina se expresaron entusiasmada con el nuevo proyecto que pretende tener un formato refrescante, informativo. En el caso de Robaina confesó que no es madrugadora por lo que tendrá que acostumbrarse. Dice por aquí lo que expresó Elizabeth Robaina, dice creo que lo de madrugar no es lo mío, tengo que ser sincera, pero es una nueva oportunidad, vamos a hacer un gran equipo. Estoy contento, dijo la comunicadora. Dice por aquí la información, el programa comenzará el 15 de febrero de entre 8 de la mañana a 10 de la mañana, compitiendo en parte de horario con Noticentro al amanecer de Guapa Televisión. Esta producción al parecer sufrirá algunos cambios antes de este nuevo contendiente. Y como muchos saben, en el día de ayer le estuvimos trayendo que lo que es Giseth Cifredo y José Santana, que antes estaban en Univision, Puerto Rico van a unirse a lo que es Noticentro al amanecer para poder competir con este nuevo programa que trae Telemundo, que ya tiene nombre y se llama Hoy Día Puerto Rico. Así que todos estamos viendo muchos cambios en los diferentes canales, Telemundo, Guapa, Univision, para traer la mejor programación. Usted escoge el que mejor le convenga. Así que gracias a cada uno, buenos días a todos, espero que tengan un excelente día. Gracias a cada uno por estar aquí en este primer episodio de Café Caliente con Sammy Videoblog, el primer episodio del 20 de enero del 2021. Así que agradecemos a cada uno por la sintonía. Si está escuchando a través de nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y si nos está escuchando a través de las diferentes plataformas donde se escucha este podcast, pues recuerda marcarlo con cinco estrellas y dejar tu comentario para que así estas plataformas continúen recomendando nuestro podcast Café Caliente con Sammy Videoblog. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.